Carnal, tú sabes que las amistades se cuentan dos veces Una de su vida y la otra de bajada Y ahí le va este corrido a mi compa Y puro grupo firme viejo Así suena H100 compa Alicema, así suena mi compa Y puro music mía y mi gordo Así suena la explosiva de mi compadre Pa' que sepa donde vive el bicho viejo Esa era pura verdad el recorrido Cuando me veían con billetes aquí estaban Pero cuando ocupaba todos me daban la espalda También dicen que las amistades se cuentan dos veces Una de su vida y la otra de bajada Cuando trae dinero las mujeres nunca faltan Pero si andas de perro y las moscas se te paran A veces con la lluvia se te atasca la carreta Pero si uno le busca como quiera se destraba Me lluvian compadres y la mano me pidian La foto conmigo donde quiera presumian No dicen que la fama se me subió a la cabeza Las amistades falsas siempre sirven de experiencia Ahora selecciono a quien siento en mi mesa Se quejan conmigo y lo agarran como ofensa El puro no era disco pero con tanto corriente Y se ve desconfiado y dicen que es prepotente Si no estuvieron cuando yo los ocupaba Ahora no vengan Que en la nube ya trae agua Ya trae agua mi capa Edwin Así es mejor mi capa Está lleno el bule ahorita gracias Así nomás Que sepan como rosa la cadena del perro viejo Y puro music baby viejo Que suene la bandona Dale ese mi capa Una mala explosiva casi nadie Cuando traes dinero las mujeres nunca faltan Pero si andas de perro ni las moscas se te paran A veces con la lluvia se te atasca la carreta Pero si uno le busca como quiera se destraba Me lleven trampas y la mano me pedía La foto conmigo donde quiera presumía No piensen que la fama se me subió a la cabeza Las amistades falsas siempre sirven de experiencia Y ahora selecciono a quien siento en mi mesa Se que se les caga y lo agarran como ofensa El burro no era disco pero con tanto corriente Me hice mi desconfiado y dicen que prepotente Si no estuvieron cuando yo los ocupaba Ahora no vengan Que la novedad trae agua No se puede ya ¡Aha!